Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos restaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado un hombre se levantó Le dijo rengo maldito te quitaré el nuevo gol Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y siguen los corridos mis auténticos terribles del norte Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Jenny Jumpen Legítimo americano Todos los depostadores Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos en el aire Se agarraron El giro se echó pa' atrás De la fecha yo he cortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el colorado El reino del gallo giró Impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Llegó rengueando un viejito A las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes Un derby se celebraba Y cuando entró aquel viejito A los partidos restaban Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disfrutado Un hombre se levantó Le dijo rengo maldito Te quitaré el robocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y sigue en los corridos Mis auténticos terribles del norte ¡Eso! Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su placerán Yanny Jopper Legítimo americano Todos los depostaron Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron El giro se echó pa' atrás De la pecho he cortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el colorado El reino del gallo giró Y se sonó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero ¡Gracias! 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 Música 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 Con su sombrero vaquero y al pantalón apretado Con su sombrero vaquero y al pantalón apretado Una linda vaquerita la pasión me ha despertado Una linda vaquerita la pasión me ha despertado Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Música 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 Por querer cambiar mi vida, por segunda vez truce Las fronteras de Laredo y a mi familia dejé Cuando yo estaba en el norte, mala suerte me tocó Me agarraron prisioneros, si tenés una razón No entiendo cual fue el motivo, que mi nombre apareció Culpable de haber matado, a unos de la inmigración Mejor ni hubieras nacido, jefe de la inmigración No más por ser mexicano, ven que Dios me senten yo Maldita prisión de Houston, veinte años de dictador En ti dejé los recuerdos, de mi lindo nuevo león Al terminar mi sentencia, a nuevo león regresé Mis padres allí en la tumba, y a mi esposa no encontré Malditas leyes caballés, maldita la inmigración Maldito alcanzó mi nombre, reaccionando a la nación Oye, esto Eduardo ¿Qué pasó? Después con mi Z28 el contrato camioneta fue Bueno pues Dios te ha apostado en la vida, en carreras de camioneta Dios te ha apostado en la vida, en carreras de camioneta y nada, tiene parte en los niveles criminales Día en los que entendamos rivales, en radio Minhoni que jugaron En la carrera de camioneta Entonces jugaron la pizza C'estóquense Senti amor frente en el mundo, y se los dos más caminan, a parte de aquel orgullo, era el amor de Cristina. Algo frente en el sentimiento, era el último ir de amor. Algo frente en el sentimiento, era el cuarto y su hermoso amor, los dos estaban sensuros, de un poderoso amor. Y esta mujer va a ser mía, el cuarto de Cristina Sergio. Algo frente en el sentimiento, era el segundo ir de amor. Cuando las tres se arrancaron, salieron casi volando. No digas no la cabrera, y en tu muerte en Cristina, se quedaron en su atado, a vuestra hijo y testigo. Tu me gustaste por tu carita bonita, y por tu forma de moverte al caminar. En tu sermado yo me dejé aquella tarde, esa muchacha no se me puede escapar. Cuando te dije que tu reto me pasabas, me diste chance y te dejaste hasta abrazar. Pero empezaste a preguntarme al otro día, como pa' cuantos nos iremos a casar. Si como no, si como no, pues que dijiste este chavo ya cayó. Si como no, si como no, me gustas mucho pero pa' casarme no. Tu me dijiste que tenías tus hermanitos, que eran algunos y que no tenían papá. Y me dijiste que si pronto nos casamos, pues que se vengan con mi abuela y mi mamá. Me platicaste que te gustaba lo bueno, y me dijiste que a donde te iba a llevar. Me preguntaste que si tenía casa propia, y algunos dólares pa' poderlos gastar. Si como no, si como no, pues que dijiste este chavo ya cayó. Si como no, si como no, me gustas mucho pero pa' casarme no. Tu me dijiste que tenías tus hermanitos, que eran algunos y que no tenían papá. Y me dijiste que si pronto nos casamos, pues que se vengan con mi abuela y mi mamá. Me platicaste que te gustaba lo bueno, y me dijiste que a donde te iba a llevar. Me preguntaste que si tenía casa propia, y algunos dólares pa' poderlos gastar. Si como no, si como no, pues que dijiste este chavo ya cayó. Si como no, si como no, me gustas mucho pero pa' casarme no. Si como no, me gustas mucho pero pa' casarme no. Si como no, me gustas mucho pero pa' casarme no. Yo te 부�estro. Si como no, me gustas mucho pero pa' casarme no. Y me gustas mucho pero pa' casarme no. No, si como no, un happiesto. Música 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 Tomando puro licor para ver si así lo olvido me voy a estar mal con mi vida frente a una copa de vino Música No sé por qué me dejó, ni sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor, y ahogado en un mar que llanto Se está acabando mi vida, el alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda, voy a llorar mientras pueda Que este dolor que yo siento, no se cura con tequila Al fin, que nada me importa, perdí lo que más quería Eso es cierto, mis auténticos terribles del norte Eso es cierto No sé por qué me dejó, ni sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor, y ahogado en un mar que llanto Se está acabando mi vida, el alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda, voy a llorar mientras pueda Que este dolor que yo siento, no se cura con tequila Al fin, que nada me importa, perdí lo que más quería Cuando me muera, ¿cómo te agradecería? Que pusieras en mi tumba, tus botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Pues si fuera, costa cierta, te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis ojos pensamientos Es que se los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Como si fuera, costa cierta, te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis ojos pensamientos Es que se los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Ya tengo la caja lista Para cuando yo me muerda Para cuando a mi me entierren A nadie le pidan feria Porque nunca fui droguero Y no quiero dejar deudar Traiganme vino y cerveza Para seguir la parranda Y ponganme esos corredores Quiero una buena cuña canta Para morirme contento Para morirme contento No más eso me hace falta Mientras que Dios me dé vida Voy a vivir el momento Música Al cabo que ya he muerto No voy a ocupar dinero Mejor me lo das ahorita Llamo al opa que lo quiero Música Música Hay muchos que son muy ricos Pero nunca gastan nada Música Le piensan para comprar Aunque tengan mucha nana Aunque tengan mucha nana Mejor prefieren dejar Toda su feria guardada Música Voy a darles un consejo A los que tienen dinero Música Que se gasten sus billetes En vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran No van a llevarse nada Música Yo quiero que me recuerdes Música Los que fueron mis amigos Música Como aquel hombre derecho Que es muy noble y muy querido A los que un día yo vendí Me disculpan mis amigos Música 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 Con una pierna enyesada Y en una silla de ruedas Música Música Joaquín cruzó las garitas En la ciudad de Tijuana Música Y en el lado americano Música Llegaron a San Francisco Música Música A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Música 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 Ya con estaban diez veces Música Que Joaquín les ha cruzado Música Música Los perros no la olfatean Y nunca la han encontrado Música Será que la creen derecha Música O será que está arreglado Música Música Eran seis kilos de coca Los que a su pierna rodeaban Música A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Música 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 Lágrimas lloró Cuando me acuerdo De una mujer Que yo amaba tanto Música Música No más me acuerdo Y verla quisiera Para adorarla Para adorarla Y calmar mi llanto Música 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 Yo no comprendo Cual es el odio Ni por qué causa Me desprecio Música Música Yo la quería Música 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 Pero la ingrata Me abandonó Música 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 Ahora las copas Son mi quebranto Y un sentimiento Me hace llorar Música Música En las botellas Está mi esperanza Siempre borracho Me has de encontrar Música Sigue adelante Dios te perdone Y de mi nombre Te acordarás Música Cuando me busques Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma La pagarás Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma La pagarás Música Música Al pie de un verde limón Está un gorroncito herido Música Música Saliendo del corazón A todo lo que al sufrir Música Música Su calandria lo dejó Por un cabiner Malvando Música Música Y aquí el pobre gorroncito Ya se encuentra abandonado Música Música Hoy no más priesta de mi alma Música 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 Lo mismo me pasó a mi A luna ingrata morena Música Música Ya no sufras pajarito Música 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 Vamos a olvidar las penas Y buscar otros amores Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Por querer cambiar mi vida, por segunda vez crucé Las fronteras de Laredo y a mi familia dejé Cuando yo estaba en el norte, mala suerte me toco Me agarraron prisioneros, si tienes una razón No entiendo cual fue el motivo, que mi nombre apareció Culpable de haber matado, a uno de la inmigración Mejor ni hubieras nacido, jefe de la inmigración No más por ser mexicano, ven que Dios me sentenció Eso es cierto, mis auténticos terribles del norte Eso Maldita prisión de Houston, veinte años te di calor En ti deje los recuerdos, de mi lindo nuevo león Al terminar mi sentencia, a nuevo león regresé Mis padres allí en la tumba, y a mi esposa no encontraré Malditas leyes caballos, maldita la inmigración Maldito encauzó mi nombre, reaccionando a la nación Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba, y se lo mostró a la gente También bastante dinero, también bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes, un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito, a los partidos restaban Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustados, un hombre se levantó La anijo rengo maldito, te quitaré el robocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y siguen los corridos mis auténticos terribles del norte ¡Eso! Después que hicieron el trato, mostraron a un colorado La anijo rengo maldito, a los partidos de mar Al giro se revoltearon Cuando soltaron los gallos en el aire se agarraron El giro se echó pa' atrás, de la fe yo he cortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el Colorado El ruendo del gallo giró y se sueló a los galleros ¿Por qué llevaba una bolsa a reventar de dinero en un pueblo de Chihuahua? ¡Ahí tiene su gallinero! ¡Ahí tiene su gallinero! ¡Ahí tiene su gallinero! En mi vida, frente a una copa de vino No sé por qué me dejó Ni sé por qué se ha marchado Dejándome mi dolor Y ahora duele un mar de llanto Está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Este dolor que yo siento No se cura con tequila Al fin que nada me importa Perdí lo que más quería Eso es cierto, mis auténticos Terribles del norte Eso es cierto No sé por qué me dejó No sé por qué se ha marchado Dejándome mi dolor Y ahora duele un mar de llanto Está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Que este dolor que yo siento No se cura con tequila Al fin que nada me importa Perdí lo que más quería Yo no sé por qué me dejó Tepper me sexuality y voy bien Mataron los negros hermanos Yo fui tu hermano también Ocureme está entretenido Como las tres de las tardes Murió don Mariano Pérez En las manos de un todo amor Carreras tan desnaciadas Esas barreras de ser yo Arrieron dinero en caballos Y percieron tu dinero Fue en un domingo de lunes En que la fecha perdió Y a los primeros van En que la fecha perdió Fue en un domingo de la fecha perdió Y a los primeros van de la fecha perdió Y a los primeros van de la fecha perdió Y a los primeros van de la fecha perdió Y a los primeros van de la fecha perdió Y a los primeros van de la fecha perdió Y a los primeros van de la fecha perdió Y a los primeros van de la fecha perdió Y a los primeros van de la fecha perdió Y a los primeros van de la fecha perdió Y a los primeros van de la fecha perdió Y a los primeros van de la fecha perdió Y a los primeros van de la fecha perdió Y a los primeros van de la fecha perdió Y a los primeros van de la fecha perdió No más me acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmar mi llanto Yo no comprendo cual es el odio ni por qué causa me despreció, yo la quería más que a mi vida, pero la ingrata me abandonó. Ahora las copas son mi quebranto y un sentimiento me hace llorar. En las botellas está mi esperanza, siempre borracho me has de encontrar. Sigue adelante, Dios te perdone y de mi nombre te acordarás. Cuando me busques y no me encuentres, pues con la misma la pagarás. Cuando me busques y no me encuentres, pues con la misma la pagarás. Con una pierna enyesada y en una silla de ruedas. Joaquín cruzó las garitas en la ciudad de Tijuana y en el lado americano un carro negro esperaba. Joaquín cruzó San Diego y en Temecula el régimen. Llegaron a San Francisco, ya casi al amanecer. Ellas y ya la tiraron y eso era pa' vender. Llegaron a San Francisco, ya casi al amanecer. Eran seis kilos de poca los que a su pierna rodeaban. A las doce de la noche, el dinero le entregaban. Y regresó a la frontera, cuando la aurora rayaba. Y siguen los corridos con los auténticos, terribles del norte. Llegaron a San Francisco, ya casi al amanecer. Llegaron a San Francisco, ya casi al amanecer. Llegaron a San Francisco, ya casi al amanecer. A las doce de la noche, el dinero le entregaba Y regresó a la frontera, cuando la aurora rayaba Ya tengo la caja lista, para cuando yo me muera Para cuando a mi me entierren, a nadie le pido feria Porque nunca fui droguero, y no quiero dejar de jugar Traiganme vino y cerveza, para seguir la parranda Y ponganme esos corredores, que era una buena cuña canta Para morirme contento, nomás eso me hace falta Mientras que Dios me debiga, voy a vivir el momento Al cabo que ya he muerto, no voy a ocupar dinero Mejor me lo das ahorita, llamo al opa que lo quiero Esta pura verdad compara Y échale como siempre mis auténticos herrindes del norte Hay muchos que son muy ricos, pero nunca gastan nada Le piensan para comprar, aunque tengan mucha nana Mejor prefieren dejar, toda su fe ya guardada Voy a darles un consejo, a los que quieren dinero Que se gasten sus billetes, en vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran, no van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden, los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho, que es muy noble y muy querido A los que un día yo sentí, me disculpan mis amigos Lágrimas de oro, cuando me acuerdo De una mujer que yo amaba tanto No más me acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmar mi llanto Yo no comprendo, cual es el odio Ni por qué causa, me desprecio Yo la quería, más que a mi vida Pero la ingrata, me abandonó Ahora las copas, son mi quebranto Y un sentimiento, me hace llorar En las botellas, está mi esperanza Siempre borracho, me has de encontrar Sigue adelante, Dios te perdone Y de mi nombre, te acordarás Cuando me busques, y no me encuentres Pues con la misma, la pagará Cuando me busques, y no me encuentres Pues con la misma, la pagará Con una pierna engasada Y en una silla de ruedas Joaquín cruzó la garita En la ciudad de Tijuana Y en el lado americano Un carro negro esperaba Había cruzado San Diego Y en Temecula el rey Llegaron a San Francisco Ya casi al amanecer Y la silla la tiraron Y eso era pa' vender Eran seis kilos de boca Los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Siguen los corridos Con los auténticos Terribles del norte Ya conectaban diez veces Que Joaquín les ha cruzado Los perros no la olfatean Y nunca la han encontrado ¿Será que la traen derecha? ¿O será que está arreglado? Eran seis kilos de coca Los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Soy gallo de pura sangre Que acá en todo lo que me falló No crean que soy presumido Con hechos lo he demostrado Y a los que se sienten grandes El puesto les he quitado Por ahí andan unos compas Llorando antes que les peguen Si se creen las nenas cuerdas Se pueden que lo demuestren Yo solo te traigo lo mío Vamos a ver quién las puede A mi tiro el potosino El único que respeto Los demás no me interesan Si viven de los recuerdos Si un día pisaron la altura Fue por ese gran maestro Fue por ese gran maestro Aplaudirle Y ser derecho como él Pues él nunca habla de nadie Porque es un hombre de ley Mientras que Dios me dé vida Voy a seguir mi camino Cantando en toda mi raza Cantando en toda mi raza De mi estado potosino Y a todos los estados De mi México querido El orgullo que me queda Que mi raza a mí me quiere Aunque algunos me critican Soy de muy buena manera Soy gallo de pura sangre Pecando por donde quieran En 1930 Estoy a explicar muy bien Matando en toda mi raza Matando en toda mi raza Matando en toda mi raza Yo fui mamando también Hoy fui en despedida de ti Como las tres de la tarde Música Y en toda mi raza Música Y en las manos de un amor Música 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 Y en la mie condena Esas barreras del Señor Música Ardieron dinero y caballos Y cargaron tu dinero Bueno, domingo de luna En que la fecha perdido Y a los primeros A ti, la nuca corrió Vaya luz, ven y se siente Muy mal y cuantos razones Yo también voy a aclarar En que la fecha perdido Vaya luz, ven y se siente Cerca, gloria, por el paz Pensaba en ti, nos convencías Yo no digo más María, nos ven y se siente Nos ventaron a la mano Que hayas abriendo de chocos O si no, cañones santana Que hayas abriendo de chocos Que hayas abriendo de chocos Que hayas abriendo de chocos Sin y se sient bättre Que hayas abriendo de chocos Y cerca, el último Gr notify de que hayas abriendo de calculated Soy gallo de pura sangre Que canto donde me fallo No crean que soy presumido Con hechos lo he demostrado Y a los que se sienten grandes El resto les he quitado Por ahí andan unos compas Llorando antes que les peguen Si hay trenes, nenas, cuerdas Se pueden que lo demuestren Yo solo traigo lo mío Vamos a ver quién las puede A mi giro el potosino El único que respeto Los demás no me interesan Si viven de los recuerdos Si un día pisaron la altura Fue por ese gran maestro Eso es cierto Mis auténticos Terribles del norte Eso Nunca hay que morder la mano De quien nos da de comer Al contrario hay que aplaudirle Dice el derecho Dice el derecho como él Pues él nunca habla de nadie Porque es un hombre de ley Mientras que Dios me dé vida Voy a seguir mi camino Cantando en toda mi raza Cantando en toda mi raza De mi estado potosino Y a todos y con los estados De mi México querido El orgullo que me queda Que mi raza a mí me quiere Aunque algunos me critican Soy de muy buena manera Soy gallo de pura sangre Me canto por donde quieran Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Tus botellas de mezcal Porque sé que he de morirme De una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la boltería Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Como si fuera Cosa cierta Te amo, te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis ojos Pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis ojos Empiezan a brotar En llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Eso es cierto Mis auténticos Terribles del norte Eso Todas las noches Cuando agarro la boltería Yo te miro Sentiré en ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Y me aprietas Como si fuera De mis ojos De mis ojos Empiezan a brotar En llanto Porque yo Te quiero tanto Y no lo puedo evitar Soy gallo De pura sangre Que canto Donde me paro No crean No crean que soy presumido Con ellos Lo he demostrado Y a los que se sienten grandes El puesto Les he quitado Por ahí andan Unos compas Llorando Antes que les peguen Si hay trenes Meras cuerdas Si pueden Que lo demuestren Yo solo te la digo Lo mío Vamos a ver Quien las puede A mi giro El potosino El único Que respeto Los demás No me interesan Si viven De los recuerdos Si un día Pisaron La altura Fue por este Gran maestro Eso es cierto Mis auténticos Terribles Del norte Eso Nunca hay que Morder la mano De quien nos da De comer Al contrario Hay que aplaudirle Y ser derecho Como él Pues él Nunca habla De nadie Porque es un hombre De ley Mientras que Dios Me dé vida Voy a seguir Mi camino Cantando 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 en toda Mi raza De mi estado Portosino Y a todos Los estados De mi México Querido El orgullo Que me queda Que mi raza A mi me Quiere Aunque algunos Me critiquen Soy de muy buena Madera Soy gallo De pura sangre Me canto Por donde Quiera Por donde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.